Ella no mira, es invidente la señora, y es de Mazatlán, entonces me fue a buscar a Culiacán sin conocer nada, sin mirar, sin nada, y al ir para Culiacán se le creó la guitarra, entonces yo me siento como comprometido de comprar la guitarra, porque imagínate, fue a buscarme y todo eso, entonces es lo que andamos haciendo. Ella es Milagro del Jesús, una joven cantante invidente que canta en las banquetas de Mazatlán, Sinaloa, hace unos días ella viajó hasta Culiacán para conocer al señor Fabel Moreno, aunque él en ese momento se encontraba fuertemente enfermo, decidió conocerla, ella había pasado más de 5 horas en el sol, Sin embargo, en el transcurso del viaje, desgraciadamente Milagritos había roto su guitarra, hoy Pabel nos comparte a todos que ya le tiene una guitarra nueva a Milagros, cabe recordar que también el señor está muy sorprendido por el viaje que hizo esta joven, Que a pesar de tener una discapacidad, ella no se rindió y llegó hasta Culiacán buscando a Pabelito, y él, en una forma de agradecimiento, le compra una guitarra nueva a su ahora amiga Milagros, Que próximamente la estará llevando hasta su rancho para que ahí convivan un momento, suscríbete ya a la famosa, dale like y comparte este video. Bueno, vamos a llevar la guitarra negra, para nuestra amiga Milagros de Jesús, ahí además, Milagros si estás viendo este video, aquí todavía está la guitarra amiga, la verdad que no te pude entender porque andaba bien mano ese día, pero aquí te llevo esta guitarrita, con mucho gusto, y pues ahí escogimos la guitarra color negra, amiga Milagros de Jesús, Que me fue a buscar sin conocer, sin mirar a ella, porque no puede ver, se fue en camión para que más les guste, y ahí queriendo, fíjense Dios conmigo, y pues que te puedo decir, Milagros te mando un abrazo, con mucho cariño, Y le llevamos esta guitarra, esta guitarrita negra, a nuestra amiga Milagros de Jesús, una buena causa, porque me dijo ella que tocaba, que tocaba la guitarra, y con mucho gusto se la, se la vamos a llevar, porque al ir para ella a buscarme, se le quebró la guitarra, aparte, pero con mucho gusto aquí le vamos a llevar su guitarra también, hasta Culiacán, ya sea que manden por ti, que vengas a Culiacán, o que la llevo hasta Mazatlán, como sea nos ponemos de acuerdo, el chiste es, es que tengas tu guitarra, y la tengas nueva, y la tengas al 100, claro que sí, con todo gusto Milagros, si ves este video, ahí dígale, yo tengo el número de ella, y ella también tiene mi número, no le he dicho nada, ni nada, pero, ahí se va a dar cuenta, porque es bien seguidora, es bien fan, es bien fan, agarramos, agarramos este color, decidimos este color, se nos hizo más elegante, como la ven, que les parece, les parece bien, o que rollo, y con mucho gusto, si se trata de, de echarle la mano, pues decir a, no digo que a todo, porque no se puede, pues imagínese, pero mientras se pueda, y me traje la oportunidad de algo, de hacer algo, y esté en mis manos, con mucho gusto, lo hacemos plebes, claro que sí, y aquí está este, esta, esta guitarra para nuestra amiga Milagros, así que ya te la sabes Milagros, ahí te, ahí te la voy a llevar, mira nomás, qué guitarra vas a morir, lo hacemos con mucho corazón, y con mucho gusto, y aparte, porque la neta, se lo merece, la neta, el esfuerzo que, hizo, ahí estuvo, la pobre, sentada, le dije, ay mi hija, te metas, trostizando, estuvo como cinco, seis horas, esperando, mira el puro solezazo, hombre, hijo de la, no, no, eso, eso la verdad, que se aprecia mucho, y, y la verdad que, pues que te puedo decir, se siente, bien bonito eso, y por eso le estoy diciendo, tengo una, deuda, o tengo una, como te puedo decir, un compromiso, con ustedes, de que, tengo que estar siempre al siempre, porque por lo mismo, por lo mismo, para que, pues para que la raza también, este uno, también al tiro, y, y pues, qué te puedo decir, estar al tiro con, con toda la raza, con todo el público, y llegando a Culiacán, si Dios quiere, ahí la vamos a invitar, ya sea para Culiacán, o que yo vaya hasta Mazatlán, es un compromiso que tengo con ella, y con mucho gusto nos vamos a hacer, porque, tenemos que estar al tiro con toda la raza, claro que sí, no, la verdad que mi respeto es para ella, no, me he abrazado, yo también, hombre, con mucho cariño, y ante todo, pues el respeto, y más que, el esfuerzo, plebes, que, imagínense, plebes, quién va a buscar a una persona, si una persona, si una persona que está, que está bien de su vista, y todo, muchas veces le da flojera de ir, de ir a, en camión, a media hora, no sé, qué sé yo, imagínate, viajar tres horas, no conocer, no mirar, no tener a nadie ahí, quien te esté asistiendo, y todo eso, pues imagínate todo lo que, pues lo que conlleva, todo lo, todo lo, la batalla, le batalló, y dio conmigo, la verdad que sí. ¡Gracias!